Y la que googleé, la verdad, y la que googleé. La polémica continúa entre Gustavo Adolfo Infante y Wendy Guevara. Todo comenzó cuando Wendy admitió que no conocía a la actriz Libertad Palomo, quien también es parte de la comunidad trans. Si Wendy no la conoce, pues que se ponga por lo menos a googlear a quién es Libertad Palomo. ¿Por qué chingado? Esto desató una serie de comentarios y críticas, y Gustavo Adolfo Infante no se quedó atrás. Pues no contento con la reacción de Wendy Guevara, la criticó por su falta de conocimiento y preparación en el ámbito artístico. En un comentario, Gustavo Adolfo Infante mencionó que no se trata de menospreciar a nadie y que Wendy debería prepararse mejor. Que me meta a googlear quién es la señora y por qué chingado. Porque tú dices, ubícate papasito. ¿Cómo me gustaría encontrarme contigo? Bueno, pues cuando quieras ya sabes, cuando quieras te lo estoy diciendo. En este contexto, Gustavo Adolfo Infante expresó que Wendy Guevara parece ser bastante intolerante y mencionó que en un evento reciente, ella no permitió la entrada de una revista a su show debido a que no llenó uno de sus shows. Resulta y resalta. Además, prácticamente la humilló al sacarle en cara que a pesar de haber ganado un reality no tiene experiencia en canto, actuación, baile, producción ni conducción. Esta c*** que no estudia, esta c*** que es la corriente y todo, les da de tragar porque se la viven hablando de una. Finalmente, Infante recordó que Wendy Guevara admitió dentro de un reality que no había completado la primaria y enfatizó la importancia de prepararse en una carrera tan exigente como la del entretenimiento. Sin duda, Infante fue muy mala leche con sus declaraciones. Quiero que vengas o que me busques y me obligues a googlear, a googlear a quien tú quieras. Y aunque le tocó pedir disculpas, Wendy recibió el respaldo y el apoyo de su público que la ha venido acompañando desde sus inicios. Lo cierto es que después de estas declaraciones no sabemos si la comunicadora Libertad Palomo volverá a atacar a Wendy ya que la última vez le fue muy mal y ella misma lo reconoció en vivo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Shakira volvió a desahogarse con tema directamente hacia la familia Piqué. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 Gracias.